Bueno, yo voy a compartir estas pantallas. Les anticipo que parecería ser que tiene que ser una charla sobre diseño, pero me pregunto siempre cuánta vinculación tiene esto específicamente con el diseño, porque en definitiva voy a hablar de cosas que tienen que ver con la calle, con la gente, con el idioma, el entorno. En definitiva la parte humana está muy presente y luego sí hay que poner unas letras y unos fierros amurados a algún lugar, pero no queda exento de esto el verdadero lograr llegar a la gente con buenas ideas. Hacen falta ideas, hacen falta ideas constructivas, porque hablar de señales obviamente es hablar de comunicación y en el espacio público es un tema delicado, porque estamos todos introducidos en ese entorno y específicamente hay lugares en donde hay que ser muy cuidadosos. Voy a compartir y así me explayo sobre un poco algunos proyectos especiales por los que hemos andado. Voy a intentar compartir, esto no es tan fácil. Ahí voy. Ahí me lanzo, dice. Ustedes me dirán después si esto se ve bien o no se ve bien. Raúl no está compartiendo. No estoy compartiendo. No. No estoy compartiendo. Esto no es tan fácil. Bueno, yo entré. ¿Cuántos kilómetros me separan de Villa María? Voy corriendo. 562. Es una pavada. Pero después tenemos hasta San Francisco otros kilómetros más. 150 más. Está igual, está igual. Yo lo saco, se come acá a Raúl. Tenemos a Emilio Panelli que está en el sur, seguramente muchos alumnos que andan tampoco están en San Francisco. Así que podemos decir que la territorialidad de la conferencia es grande. Yo mientras Raúl intento aprovechar para contarles a todos un poco de lo que se trata de la actividad. ¿Pantalla completa? Pantalla completa, Raúl. Yo todavía no lo estoy viendo. Bueno, nosotros con... Ahí está. Ahí está. Te introdujo un poco, Raúl, para contarles la actividad a los jóvenes y a los presentes. Nosotros con el Instituto de Ciencias Básicas, yo soy Carlos Azócar, secretario de Planificación de la Universidad de María, la secretaria de Planificación es la que tiene cargo el funcionamiento físico de la universidad. Es muy compleja porque es todo, desde la informática, el mantenimiento, la construcción de edificios, los automotores, la seguridad, la vigilancia. Tiene toda la física, digamos, pero también tiene la parte virtual porque tiene informática a su cargo. Es una secretaria muy grande y dentro de esa secretaria tenemos la unidad de planificación, cosa que hemos creado con el equipo, que coordina Javier Tañez, que es docente de la universidad, del Instituto de Sociales. Este secretario cambió o quebró una forma de hacer obras, arquitectura y todo lo que veníamos haciendo y pasó a una modalidad de participación, ¿no? Todo lo que hacemos lo hacemos de modo participativo. Al empezar con esa modalidad lo que hicimos fue que tenemos que aliarnos a los tres institutos, a las dos carreras específicas que nos ayuden a llevar adelante nuestro trabajo porque no solo fomentamos la educación que se construya, sino también nuestros propios egresados, graduados, nuestros propios docentes que puedan generar estas actividades y que sirvan para llevarlas al plano de la realidad, ¿no? De la universidad. Entonces, este año, no sé si este año, ya se mezclan dos años, firmamos un protocolo de trabajo específico, se puede llamar de muchas palabras, nos hermanamos burocráticamente con la carrera de diseño industrial y empezamos a hacer actividad. Esta actividad que estamos haciendo ahora es parte de eso, hay muchas más actividades que vienen que tienen que ver con el diseño industrial. La verdad que es un placer trabajar con la carrera de diseño industrial. Con el Instituto de Ciencias Básicas también tenemos muchas cosas en común y tenemos el mismo pensamiento y la misma dinámica. Ahora, con la conferencia de Raúl, viene a cerrar todo un... Más que cerrar, el otro día discutía con Pablo, es abrir una nueva etapa de trabajo en conjunto, poder ver aquellos ejercicios académicos de la carrera plasmados en la misma universidad y sobre todo de sacar nuestros diseñadores industriales y hacerlos también trabajar en cuestiones de la universidad. Raúl no necesita mucha presentación, todos lo saben quién es y de dónde viene. Así que voy a dejar hablar a él un rato. Y después vamos con ver si tampoco es que sea una cosa tan acartona, sino más bien una cosa, una charla, ¿no? Una cosa, como es Raúl y como es... La verdad es que no sé de dónde vengo, pero lo peor es que tampoco sé muy bien a dónde voy. Nosotros en estos 50 años, más de 50 años que venimos intentando, no sé, caminos estimulantes, yo voy a hablar un poco de imaginación, qué es necesaria en la calle, de criterios, de orden, de estímulos, y la verdad que el camino no existe, no es, lo vamos haciendo e intentando innovar siempre, convivimos con lo que aún no existe. Así que no es una tarea sencilla, pero no es que tenga tanta vinculación con el diseño, tiene que ver con... nosotros hablamos mucho de ingeniería, de comunicación, ¿no? Las señales y arquigráficas para hacer gestos útiles tienen necesariamente que tener significado, ser significantes y fundamentalmente ser entendibles. Los antecedentes, bueno, de dónde vengo y no quieren decir nada, voy a decir una obviedad, detrás de todo este trabajo que voy a mostrar están los innumerables equipos de proyecto que nos han acompañado durante tantos años. Nuestro... ¿se lee bien allí? Sí, perfecto, Robo. Nuestro oficio, la verdad es que si tiene un motivo de ser, es para informar, pero además para estimular todo esto para interrelacionarnos con mayor coherencia. ¿Qué intentamos? Comunicarnos mejor. ¿Para qué? Para vivir mejor. Y una de las inquietudes es escapar a esa barbarie que a veces nos rodea. No puedo menos que mencionar algunos temas que a uno lo asustan, ¿no? Como esta parada de colectivos gestual. Decimos que todo espacio está a la venta, es peligroso, ¿no? Proligidad, solo pido prolijidad. ¿No le pueden explicar a este hombre que coloca las señales, que saque las anteriores? Estas cosas pasan en la ciudad, o sea, ¿qué tiene que ver esto con el diseño, digo yo? Todo es a pesar del ser humano que indudablemente es increíble, ¿no? La barbarie existe, definitivamente, hay expresiones muy poco ecológicas como esta. Y todo esto tiene que ver con nuestra cultura, evidentemente, porque si existen y porque si la gente termina usando un árbol de soporte, yo creo que es fundamental para huir de esa barbarie que hay que tener otra mirada, existe otra mirada posible. El hombre hace posible el caos muy fácilmente, y este caos nos rodea muchas veces, y el volumen del rumor superfluo que afecta nuestro entorno es grave. Existe tecnología para saber el daño ambiental de emanaciones de fábricas, de ruidos, de gases, la polución visual no es posible medirla, ni los efectos de la superabundancia de cartelería. Tampoco nos podríamos poner de acuerdo sobre la fealdad o la belleza, ¿no? Qué feo y qué lindo. En fin, esto es como suicidarse, llegar a una esquina con tantas indicaciones. Es gracioso, ¿no? El otro día leía en Facebook una frase que me encantó, que decía, Romeo y Julieta tuvieron un problema de comunicación. Pasan estas cosas, ¿no? La comunicación nos tiene que ayudar a vivir mejor. Creo que hay problemas de comunicación, cualquiera pone cualquier cosa en la calle, estamos obligados a una segunda lectura de nuestros gestos, y estamos obligados a hacernos cargo de eso. Es inevitable que pasen estas cosas en la calle. Todos quieren apoderarse del espacio público. En fin, un proceso que vive en nuestras manos, digo yo. Y la verdad es que nuestras ciudades y sus servicios se reinventan continuamente, por lo tanto, nosotros somos cómplices de ese allornamiento, como comunicadores, ¿no? En realidad somos cómplices como ciudadanos, en definitiva. Esta puesta en valor constante, ¿no? La verdad es que yo me, ahí me suicido. Y yo estuve, esta foto la saqué yo, la verdad es que no sabía, está bien, podía haber buscado a dónde quería ir, pero es una manera bastante, yo digo, la desorientación sistematizada. Me ayudan a desorientarme. La señal, la señal antes que nada, tiene que transmitir, hay una cosa más importante que la información, a veces, es transmitir la identidad del lugar, porque ese lenguaje de señales en un entorno construyen ese paisaje institucional del lugar. En fin, hoy, además, ya es una idea obsoleta, atribuirle a la señal solamente un rol ordenador. Es obvio que tiene que ordenar, tiene que informar, y tiene que estimular al lugar que uno quiere llegar, pero además tiene que decir, necesariamente, quién está detrás de esa información. Imaginación. Imaginación, ¿no? Es, todos los gestos que vayamos a poner en un entorno, tienen que tener una base imaginativa. Y la verdad es que el hombre a veces se contradice, y no todo es desdicha, el hombre hace posibles grandes hitos de la comunicación, por lo tanto, creo que encima tenemos que agradecer ideas maravillosas que nos rodean, llenas de imaginación, ideas que nos enriquecen, porque esto es visualizar esa motivación cultural que la señal o el entorno tiene que transferir. Cuando uno pone señales, transforma el lugar, por lo tanto, ese lugar empieza a hablar con un lenguaje especial. Esto es gestar, gestar nuevos estímulos, renovar impulsos. Este, debemos agradecer, debemos ser agradecidos realmente. Yo agradezco a Miguel Ángel por el Campidoglio. Tuvo gestos identificatorios para grandes espacios públicos. Agradezco al estudio Pentagram, uno de los más grandes del mundo, que actualmente aún está en cinco o seis países, por tantas ideas. A mí me subyuga esta idea de la síntesis de comunicación. La palabra piso, está en el piso del ascensor. Luego varía según a qué piso se llega. Son ideas, es imaginación. Debo agradecer a estos monjes su señal pergamino. Es perfecta, es inexorable que identifica al emisor. Creo que, además de informar que hay una abadía, ¿no? Nuestro homenaje a Gaudí, que gracias a él, Barcelona tiene esas hermosas, baldosas, entre otras, tantas obras arquitectónicas, por supuesto, y del entorno. Gracias a otro maestro al cual le debemos prácticamente todo, Chuck Kinner, diseñador inglés, precursor del diseño de señales, un obsesivo por el orden en el espacio público. Sus esfuerzos por fijar esos fierros con letras en el hormigón de las ciudades. Nos, seguimos muchísimos sus indicaciones. Estamos hablando de un hombre de hace 50 años. Esto es así, la señal es un instrumento de identidad, de información y de estimulación. es hora de imaginarse distintos, es hora de imaginar que todo esto no es privativo de nuestro oficio, porque participa del concepto proyectual de la vida, tiene que ver con los sueños de todos, en definitiva, con la intuición, con la inventiva, con la fantasía. Pablo me mandó unas consultas, unas preguntas muy útiles que hacen a estos procesos de comunicación en el entorno público. y me preguntabas, Pablo, específicamente durante el proceso de diseño, ¿a dónde deberíamos nosotros focalizar o poner más el ojo? y la verdad es que como cada proyecto es distinto, no puedo responderlo, te lo responde Machado, si vos querés, no tengo la voz de Serrat para cantártelo, pero la verdad es que no hay camino, hacemos siempre camino al andar, de acuerdo al problema que se nos presenta, trazamos la estrategia para resolver ese problema y el proceso luego es el más adecuado a cada caso. Lo que voy a hacer es a continuación mostrar siete proyectos, no es casual el número, es un número especial, son siete casos que hemos desarrollado y que tienen su importancia que me va a servir para responder esta pregunta de Pablo. Nuestra preocupación básica es la eficiencia en la información, ayudar a las personas a encontrar su camino con mayor facilidad. La señal es una promesa, por lo tanto, jamás defraudar pero la verdad es que nosotros decimos que esto no es suficiente. Nosotros siempre hemos intentado ir por más informar, sí, pero además estimular. Insisto en agradecer a aquellos humanos que nos lograron expresiones extraordinarias, la mano ustedes coincidirán conmigo ha sido como la lengua, un órgano del habla, de fuerza vital de la expresión. nosotros nosotros la pusimos en la calle hace 50 años, hoy está en todo el país, es un verdadero estímulo adicional en la calle, nosotros solo quisimos enfatizar el gesto humano para llamar al taxi, ahora fue como darle una mano a la gente, ¿no? Señal inédita, por otro lado, que no tenía precedentes en el mundo, de una sola ciudad en este país se sacó, que es la ciudad de Buenos Aires, que es donde nació y fue para la que se hizo, luego la aplicaron en todo el país, la he encontrado en Ushuaia, son fotos que sacamos nosotros, Ushuaia, Rosario, Posadas, Salta, soporta, como vemos, cualquier modificación en el diseño, es muy curioso, sin duda confirma el anclaje de los gestos, de las ideas, de los estímulos en el imaginario colectivo, esto, a esto me refiero cuando hablo de estímulos, de gestos que no pueden pasar desapercibidos. Tuvimos este tema en la ciudad de Buenos Aires, la antigua señalización con unas hermosas chapas enlozadas, evidentemente tenía un problema de elegibilidad y fundamentalmente estaba confinada a estar adherida a los muros, ¿no? Este ejemplo es feroz, por otro lado, son tres tipos de letra, todo mayúscula y mucho condensado, tipografía condensada, muy pegadita. Joe Kinner nos enseñó claramente que el hombre habla en minúsculas y grita en mayúsculas, por eso la señal de pare está con mayúsculas, es un grito. Esto lo resolvimos en 1971 cuando diseñamos estas señales inéditas, reconocidas en todo el mundo, y surgió en este proyecto esta idea del soporte para separar la señal de la edificación y hacerla más visible. Hoy se ha transformado en una verdadera convención. son 50 años parados en la esquina, están aún hoy con los diseños que vemos que por ahí se diferencian, pero el lugar era ese. Evidentemente todos quieren apoderarse del espacio público, yo aquí no sé si estoy en la calle Quesada o obligado a una empresa que me quiere llevar a determinada dirección, es un horror, ¿no? Les atino el diseño alevoso, esto es la impunidad que atenta con la comunicación. Por otro lado hay un soporte alevoso, ¿no? Esto es un soporte equivocado, de difícil mantenimiento, esto duró durante un tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Por suerte hoy se volvió a lo criterioso, se sacó la publicidad y se implementó una señal más correcta por el estudio Cabezas. siempre con la idea original nuestra. La verdad que lo peor de todo es que la señal en ese momento se haya vendido como espacio público. Esto es, yo diría que es como hacerle pagar al ciudadano un nuevo impuesto. Lo pagáis dos veces para que me informen y para que me informen. es una barbaridad. En fin, así fuimos descubriendo las señales que existían en la ciudad. Problemas de comunicación de otra época también, ¿no? La comunicación urbana ha sido para nosotros entonces uno de los campos de acción profesional más prolíferos. vos me preguntás Pablo cómo sugerimos trabajar en proyectos de esta envergadura. En fin, creo que es necesario imaginación, ideas, criterio y orden. no hay proyecto en que nuestro esfuerzo no esté centrado en procurar una mirada inédita. Nosotros tratamos de huir de la mediocridad, apuntamos alto, pero no queremos errar, solo se requiere imaginación en esos gestos. cuando hicimos este trabajo de señalización de la ciudad de Buenos Aires procuramos esta síntesis gráfica del escudo histórico para construir el lenguaje de toda la comunicación de la entidad. Esto fue importantísimo. La espalda de las señales yo digo pueden manifestar la identidad del emisor. ¿Por qué? Porque yo tengo que contarle al ciudadano al que camina por la calle que las señales no son del municipio, las señales son de él, son nuestras las señales y debemos contárselo esa señal con la espalda de esa manera aprovecha un espacio que de lo contrario en general termina siendo pizarrón de grafite. La espalda de la señal manifiesta la identidad municipal. que se integra además a un programa de señalización extendida grandes arqueográficas en este caso para identificar las ferias municipales. Es así, la calle tiene la palabra, la expresividad del lenguaje institucional que además tienen que transmitir una emoción más más allá de la estética es obvio si a nuestro gesto lo conectamos con una emoción hay más posibilidades de que se instale en la memoria y se haga inolvidable. Así resultó este proyecto que les voy a mostrar una intervención muy especial porque lo hicimos junto a la mano mágica de Clorindo Testa el centro cultural de la ciudad de la mano de Conex diseñamos la marca del centro cultural pero imaginada la marca había que hacerla posible en sus implementaciones en ese espacio totalmente infrecuente y original que se había elegido hubiera sido muy sencillo para nosotros colocar una chapa con el logotipo en la puerta de acceso y nos íbamos pero pensando en esa plaza seca de acceso diseñamos este tótem que de alguna manera es lograr que mientras cumple el mensaje informativo no pasa desapercibido puede penetrar y perdurar es este afán de permanencia que deseamos acompañamos toda esa arquitectura sumamente original y sus inusuales salas como centro de actividades culturales nuestros gestos en un espacio arquitectónico refuncionalizado por el arquitecto Clorindo Testa de una vieja fábrica de aceite eso está hoy aquí en Buenos Aires Sarmiento 3131 cada señal una sala un gesto identificatorio dentro del programa de estímulos también a veces tenemos problemas más complejos y delicados lo solemne nos complica estamos hablando de de cosas muy humanas y la verdad es que nos introdujimos en un emprendimiento que realmente puede acarrear crisis por su propia naturaleza nosotros diseñamos este programa donde los cuatro cementerios propiedad de la empresa Jardín de Paz tenían que conservar su nombre original se adoptó el Jardín de Paz como un descriptor común de alguna manera Jardín de Paz pasa a ser un sinónimo de cementerio parque este es el gesto transparente toda la señalización trató de no interferir con la visión del parque por lo que se diseñaron esos soportes vidriados con su texto blanco para una información de lo más etérea criterioso y delicado fue fundamental el espíritu de señalización para no alterar la paz del entorno porque es un parque muy especial donde ni siquiera hay lápidas verticales entonces la visión es absolutamente de parque pero esto no es señalizar solamente esto es identificar ese espacio esas dos miradas posibles el trabajo solicitado estaba en los parques nosotros que intentamos aportar algo más procuramos imaginarnos este botón para señalizar los locales de venta del servicio que tampoco tenía antecedentes porque de alguna manera rompe esa solemnidad y los tabúes habituales nuestra preocupación básica es la eficiencia en la información sin duda dar lugar a duda pero ayudar a las personas a encontrar su camino con mayor facilidad decimos quizás que esto no es suficiente informar sí pero estimular e identificar también y luego está en estos en las encomiendas ¿no? qué es lo que nos piden cuál es el problema que nos tiran encima hay una anécdota maravillosa que cuenta de la imaginación de Raymond Levy fue un diseñador norteamericano imaginar qué puede haber detrás de lo que nos piden cuando los ingenieros de la NASA lo consultaron a Raymond Levy en realidad lo consultaron por el diseño del mobiliario de una nave espacial él llegó a la nave espacial lo invitaron a ver el lugar pidió un cajón de manzanas y se sentó adentro del pequeño recinto para pensar obviamente cuando salió les dijo algo así como que si estaban decididos a poner un hombre en el espacio lo iban a necesitar a él y efectivamente Raymond Levy aportó fuera del requerimiento la idea de incorporar el ojo de buey en la nave espacial esto fue un verdadero gesto imaginativo esto que logró evitar el estrés de los astronautas que pudieron ir viendo la tierra desde el espacio esto fue confesado por uno de los astronautas que luego viajó en la nave salvando salvando todas las distancias nos llamaron un día para señalizar las aulas de las nuevas escuelas municipales en construcción nosotros llegamos a la obra había una empalizada ciega un cerco de obra sin imagen ya con algunos grafitis no se sabía que estaban construyendo ahí es decir nos pedían las señales de la de las aulas lo que antes de hacer eso debimos convencerlos de que era necesaria la comunicación esto es lo que les comentaba al comienzo a veces uno tiene que empujar porque entre que no le creen o están inmersos en su propia problemática era fundamental contarle al barrio que detrás de esos cercos se estaba creando un nuevo espacio para la educación de los niñitos elemental Watson más que las señales de adentro era importante expresar el suceso esto responde a de alguna manera a vuestra pregunta respecto a los sentidos y sentimientos de cómo se asimila la idiosincrasia del lugar es así hubo en definitiva una señal identificar las aulas para nosotros era como llevar el cuaderno al muro siempre soñamos con esto todo un mensaje que de alguna manera es una señal no es fácil pero es posible chapa en losada tiene este 40 años están en las escuelas municipales se requiere imaginación indudablemente en la renovación de monumentos nacionales todo esto sumamente delicado estamos tocando la historia esto es para atesorar la envergadura y enfatizar sus valores arquitectónicos hay que respetar el prestigio y la historia de ese lugar ayer cumplía esta semana cumplía constitución 150 años retiro tiene un poco menos ustedes me preguntan cómo respondemos a las demandas de las instituciones de carácter público nosotros ganamos una licitación para señalizar las cuatro estaciones terminales rápidamente comprendimos la importancia del proyecto cuando nos tuvimos que sentar con tres grupos no se preocupen es la señal que se me cayó el proyecto requería responder a tres comitentes estaba la empresa de trenes obviamente la comisión nacional de monumentos y obviamente el estado nacional es muy difícil para un ser humano es muy difícil para un comunicador es casi imposible pero en fin nos tuvimos que meter en el proyecto el relevamiento del estado de situación de las terminales mostraron una crisis impresionante porque más allá de las señales y de la información había que hacer un gran cambio para evitar esa polución visual horrorosa que existía la invasión publicitaria y comercial era la reina del espacio y encima la empresa intentaba identificarse embarrándola aún más la cancha con miles de papelitos pegados con unas joyas colgando obsoletas y degradadas pero todo esto es maravilloso nuestro oficio es maravilloso obviamente las crisis son inevitables y justamente son la gran oportunidad estas señales antiguas no se no se tiraron se bajaron se limpiaron se pulieron y se volvieron a colocar nuestro gesto proteccionista acompañó a restaurar y poner en valor esas históricas señales porque yo digo diseño diseño también quiere decir respetar gestos del pasado conservarlos en su vinculación con la arquitectura a la que pertenecen fuimos muy cuidadosos imaginando equivalencias por ejemplo aquí el catálogo de pantón sobre una de las señales históricas detrás de la cromática exacta ideal para ese espacio arquitectónico la gráfica puede innovar en idea en impronta en tecnología pero siempre debe integrarse con el entorno existente esto es un must es absolutamente siempre es así la gráfica debe integrarse al entorno existente la elección de la tipografía con serif una manera de integrarse a esa historia de la comunicación en esa arquitectura luego llegamos a momentos sagrados esto también en alguna pregunta Pablo figuraba lo de las maquetas las verificaciones en las maquetas prototipos exactamente aquí estás viendo en esta foto es en constitución estamos colocando un prototipo para evaluar no es una señal de chapa como fue después sino es un banner es una tela pero todo esto para evaluar cómo se iba a murar su dimensión el tamaño la ubicación la cromática asegurarnos de la lectura un ejercicio espectacular hacer posible la correcta implementación del proyecto es en sí mismo un acto de diseño ¿no? necesariamente más allá de que uno tiene que empujar siempre tiene que haber alguna idea detrás de estos gestos nuestra idea en este proyecto se llamó le pusimos un nombre se llamaba alma celeste alma celeste porque tiene este contenedor en el medio toda la señalización esa línea celeste está vinculada al trazo de la marca de los trenes de la empresa trenes el diseño contempló ese núcleo interior en toda la señalización los colores variaron por estación por por tamaño constitución requería un tono un poquito más subido y en plaza 11 se hizo un gris oscuro pero bueno en definitiva la señal es esa promesa de que hablo que es importante saber quién es el que debe cumplir esa promesa señal es aquello que el emisor produce con la intención de transmitir su mensaje para la gente cada gesto significa una señal quizás el trabajo que tampoco tenía solicitud del comitente estuvo muy muy de gran envergadura creo que fue lo más importante que hicimos en realidad que fue diseñar la normalización comercial de locales todo esto para controlar justamente la polución visual y descontaminar de publicidad el histórico verde noche de la herrería de los trenes los mismos el mismo color que usaron los ingleses de 100 años este generó la cromática de todos los comercios así Starbucks perdió su verde institucional Habana perdió su amarillo al reglamentarse el soporte comercial se logró mejor relación con la arquitectura la arquitectura histórica es así en realidad uno diseña el orden ¿no? el diseño del orden es a nuestro juicio un factor fundamental en las comunicaciones sistematizar la aparición de la información por lugar por altura por cromática por expresividad gráfica es como es como lo hace el sastre con con una prenda ¿no? el pespunte va todo parejo los bordes y el orden puede quedar estampado en el aquí en un manual de proyecto esta es la lámina de cómputo de retiro muestra la ubicación y la tipología de las señales más allá después que hay que pensar en los mensajes y sus soportes el diseño de dispositivos los materiales cromáticas todo esto ayudará a reconocer el programa como conjunto y no como estímulos uniguar un poco yo lo 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 ¡Gracias! La verdad es que es un orgullo haber podido resolver este problema, Retiro, nosotros vimos muchas estaciones en el mundo, Retiro, si no es la más linda del mundo, es una de las diez más hermosas estaciones de trenes, construidas realmente por unos maestros en el tema hace muchísimos años. Esto es así, en cada proyecto las ideas subyacentes son las que más atrapan y seducen a veces, por eso que resolver el problema no está simplemente en la primera lectura. Nosotros tenemos que procurar, aparte, una mirada no convencional, un espacio adecuado al usuario. Aquí, otra vez, tuvimos tres comitentes, el estudio de arquitectura, el municipio y, por qué no, la famosa junta médica. Pasar la junta médica es... hay que empujar. Solo vale la intuición de nuestros gestos. Ahí vemos la tapa del manual de normas. Estuve en el hospital Durán hace un par de meses, porque como hacía 30 años que lo habíamos hecho, quería confirmar. Y la verdad es que sigue funcionando y se sigue usando. También está construida toda la señalización con muy buenos materiales, en chapa enlozada. La verdad es que nuestra mayor experiencia de este tema, que nosotros llamamos la comunicación terapéutica, ha sido estos hospitales. El sistema de signos estuvo basado en el punto cruz, que fue originalmente diseñado para el hospital Durán porque era un materno infantil. La premisa fue expresar todas las disciplinas médicas entonces y servicios hospitalarios con signos simples, cercanos a la gente, basados en ese punto cruz de los tejidos de las abuelitas. Ese lenguaje logró entonces una conducta afable, cálida, aportando una comunicación sencilla y comprensible. Lo curioso es que luego del proyecto, como funcionó tan bien, lo implementaron en otros hospitales que no eran maternos, por lo cual siempre hay ciertas dicotomías en el estado. Aquí vemos un nomenclador en el hospital Argerich, actualmente. Ahí están las salas del hospital Durán. Esto es procurar una mirada posible del espacio distinta, pensando en un usuario que por su condición, es obvio, más afecto requiere. Intentar humanizar el ámbito y, en definitiva, crear la identidad del lugar. Así nació, entre otros, el símbolo de la cigüeña para identificar a obstetricia. No tenía antecedentes en la comunicación hospitalaria del mundo. Era inédicta y, yo digo, muy humana. Todavía me sorprende que haya pasado el filtro de la Junta Médica. Nuestro oficio está ligado a lo que aún no existe, eso es así, a lo que será. No hay dos proyectos iguales y la envergadura de algunos nos obliga a crear una estrategia de comunicación, como diría, desde cero, planificando un trabajo para varios años, porque siempre hay que innovar y procurar esa mirada no convencional. Que, en este caso, donde diseñamos primero el nombre, luego su sistema de identificación, luego la señalización de sus plantas, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, su arquigráfica externa, interna, su comunicación corporativa, bueno, un trabajo muy amplio. ¿Cómo definiría una buena señal? Bueno, igual que para el diseño industrial, para validar la eficiencia de un, aquí vemos la, una E en el taller de implementación, la E de Petro Cullo. Para testear con el comitente, ¿no? Es necesario estos prototipos. Hicimos incluso una señal de la marquesina en escala 1 en 2, para ponérselas arriba de la mesa del directorio. Esto hay que testearlo, además, con los usuarios. Sobre todo la arquigráfica que ayuda mucho al envejecimiento del lugar, ¿no? La verdad es que la cigüeña no hubiera sido posible si la Junta Médica no lo hubiera probado, ¿no? Bueno, en fin, apasionante tarea de inventar el lenguaje de una empresa, reinventar sus espacios en un programa infinito de comunicación, desde sus accesos hasta sus últimos rincones. El programa de señalización define la identidad, se diseña, se moldea y se construye todos los días. Nuevamente, el momento sagrado de la emoción de ver cristalizada la marca en el lugar, ¿no? Esto también es un acto de diseño. El diseño de un programa global y de señalización ordena, identifica y estimula. Esto también aporta gestos que generan experiencias para el que vive el entorno. Desde los espacios externos hasta los interiores de las oficinas, aquí vemos la salida de los ascensores en una de las oficinas de la ciudad. Esto es lo que conforma, digo, un idioma propio. Fíjense que hasta ploteamos la mesa de la sala de reuniones. Está incorporada en la arquigráfica allí para este sentimiento de pertenencia que pretendemos. Contribuimos a enriquecer ese entorno, comploteados, vinculados a la filosofía institucional. Inventamos lugares. Pausa fue el nombre que le asignamos a la sala de relax dentro de las mismas oficinas. ¿Cómo se definiría una buena pieza de comunicación? Sin duda, cuando ofrecemos soluciones estimulantes para los verdaderos destinatarios finales. El control de la producción en toda la asesoría significa nuestra supervisión de obra. Esto es fundamental. La elección del proveedor y con quien poder trabajar codo a codo. Siempre imaginación en la calle. La calle es la que tiene la palabra final. Procurar el reconocimiento, dejar huella. Termino esta charla con este proyecto que iniciamos hace tres años y, crease o no, pandemia de por medio, aún hoy estamos trabajando en distintas tareas. Es una escuela muy grande, tiene dos sedes. Yo digo que en cada proyecto las ideas, sobre todo las subyacentes, son las que más atrapan. Termino aquí, entonces, con este proyecto donde hicimos todo. Nuestra idea fue el escudo. Rediseñamos el logotipo del Norlands. Diseñamos la identificación de sus 100 años. Una señal para rescatar la historia de la entidad. Dos escudos, dos cilones, dos colores. Estamos utilizando sus dos sedes. En cada sede, estímulos propios del evento. Resolviendo accesos complicados. En este lugar, todas las mañanas, dos mil alumnos. Primaria, secundaria y jardín. Me preguntan qué aspecto valoraríamos o en cuáles nos centraríamos en un proyecto. En fin, el cuidado de la mirada dentro de la fabricación de las señales es fundamental. Además, además de plasmar una conducta expresiva, hilvanada, por supuesto, lo importante es si la comunicación cumple o no con su objetivo. La personalidad del jardín de infantes en las identificaciones. Cada sede con su propia arquitectura. Que debieron adaptarse de esa manera. Con estímulos especiales de arquigráfica. Imaginados a partir de la misma idea constructiva. Dibuja el escudo, ¿no? Aquí, en volúmenes de chapa. Morfológica y expresivamente lo que sucede es fabuloso. Que el mensaje pueda llevar implícito el carácter y la identidad del emisor, su sentir y su emoción. Digamos, esta mariposa no se puede usar en otro lugar. Este es en otra institución. Es solo para ellos. Esto lo hace que se transforme en una gema a cuidar, ¿no? Aquí, tecnología acorde con ploteados en superficies hidriadas. Es que esto es ordenador del flujo del pueblo. Actúa como un reenvío de prestigio a la institución. La distribución de las señales en ambos predios, como las migas de pan en el bosque de Hansel Gretel, para acceder a los destinos deseados, ¿no? Totems con información bilingüe, clara. Totalmente incorporados al idioma visual plasmado en el programa. Según los requerimientos, queda estampado en las tipologías de documentación un hilo conductor que manifiesta ese lenguaje creado. En fin, otro momento sagrado, ¿no? Poder verificar en el taller la correcta implementación. Es fantástico los números de las puertas. Tiene 12 puertas la escuela. Estamos, aún hoy, tres años después de haber comenzado, avanzando en una etapa de nuevos accesos que están rediseñando los arquitectos. Es como la historia de nunca terminar. Llegar, diría, sería encontrar un final feliz. Julián Marías, gran pensador, amenaza con lo que puede significar el riesgo de atrincherarse detrás de lo logrado. Dejar de seguir buscando, de no ir más lejos. Esto tiene que ver con cada proyecto y, a su vez, con cada proyecto de vida de uno mismo. Señal de tiempo y su información. Agradezcamos, finalmente, a los ecológicos relojes de sol. Son mensajes naturales del tiempo. Dependemos de nuestros gestos en el entorno y la reacción del interlocutor depende de ellos. Yo sin el sol y tú sin la fe no valemos nada. En fin, solo espero haberles creado hoy vacíos para que ustedes los llenen haciendo su propio camino. Muchas gracias. Gracias. Bravo. Si estuviéramos en el auditorio, es evasión. Sí, ¿sabes cuál? Sería una evasión preparada. No, no, ahora venís y me abrazás. Yo puedo. Sí, por supuesto. Me encantaría, pero... Creo que hay tanto para decir. Esto es un rápido esbozo de las cosas que nos han ido sucediendo. No hablamos con experiencia ni creo que el tema es poder comunicarnos que la gente reconozca porque la gente es más inteligente de lo que uno piensa y entiende entiende las ideas y cuando hay una pequeña idea detrás de un mensaje cuando la persona tiene que hacer un pequeño esfuerzo muy pequeño para entender algo no se le va nunca más de aquí del culo. Es así. Es fantástico lo de la experiencia que uno puede primero trasladar de su propio ejercicio obviamente pero yo insisto no sé de cuánto diseño estoy hablando creo que estoy hablando mucho de la reacción humana ante las cosas que nos rodean de lo que no está bien no quiero insisto no quiero hablar ni de lo feo ni de lo lindo porque eso es una discusión eterna pero sí de lo que de lo que funciona o no y si una señal no sirve para informar estimulantemente de dónde uno está y hacia dónde uno va si no sirve para eso no sirve para nada ¿qué más? la verdad que yo no soy yo estoy más emparentado con lo que decía Carlos al inicio esto de los que venimos de las ciencias duras y esto de que hablamos de a veces nos faltan y se nos hace más difícil en lo que venimos de las ciencias duras estamos más menos acostumbrados a estudiar el comportamiento de las personas la comunicación muchas de las cosas que hacen que después uno cuando es profesional y cuando es grande descubrís que las necesitas a veces mucho más no a veces no siempre mucho más que que una fórmula o que una receta tecnológica o que cualquiera de esas cosas que te enseñaron no sé en la matemática en la química en la física entonces digo este yo no soy por supuesto diseñador industrial ni nada por el estilo me fascina todo esto me fascina verdaderamente y quería resumirlo lo que escuché de vos quería resumir lo que es una de las primeras veces si no es la primera vez no soy joven que veo o que observo que a una a un conjunto de no sé de decirle de señalética de señales de imágenes le han puesto sentimiento y emoción es algo que se siente y te felicito es trabajar a conciencia no no somos dibujantitos de cartelitos no sé lo que es un cartelito no sé dibujar entiendo las necesidades de la gente y uno trata de ordenar y comunicar o hacerle comunicar a los a las entidades las cosas con cierto orden si se quiere con cierta belleza pero básicamente clara concreta sencilla entendible si yo no hablo cuando hablo no me entienden tenemos un problema los dos vos y yo la comunicación no no puede ser este es así cuando hay un ida y vuelta de manera que la respuesta ante la señalización este por eso hablamos de que la calle tiene la palabra porque uno tira las letras al espacio y tienen que ser recibidas por alguien con facilidad para poder acceder a su destino y además una cosa que nosotros somos precursores y insistimos en eso que nos gusta saber quién es el que nos dice por a dónde voy este me gusta sentir que quién es el que está detrás de esa información quién es el que inventó esa información porque a veces hay que castigarlos este cuando alguien dice cosas que después no cumple es este lo estamos viendo todos los días en el país ¿no? tus señales no sólo indican no sólo orientan no sólo informan también hablan sí 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 es un acto cultural este no no hay vuelta a que darle este eh pero bueno después eh a veces depende de quién este diría que siempre hay eh un conductor de de todo esto que es el dueño de la pelota eh si es la entidad que este que está detrás de esas informaciones eh que a veces se equivoca eh nuestro nuestra misión tiene un límite nosotros diseñamos una señalización de los subterráneos de buenos aires hace unos años que fue realmente muy elogiada estaba sinceramente de los trabajos más lindos y más este perfectos que que desarrollamos y eh la sacaron la cambiaron completamente es otra ahora este que además no es muy este estimulante digamos eh tenían buenas bases así que más o menos creo que que funciona pero ah tengo un interlocutor joven ahí eh ahí se va bueno yo quería empezar así tiramos algunas preguntas un poco más me encanta que haya terminado la la exposición con las cuestiones emotivas ¿no? porque en realidad eh uno cuando trabaja en estas cosas parece que no pero le pone tanto corazón a los proyectos bueno lo veo a Javier y es impresionante cuando uno trabaja en lo público y nosotros en la unidad de planificación que hacemos educación pública somos anónimos nosotros sabemos que estuvimos atrás de aquello que hicimos ¿no? eh y de interpretar eh ese lenguaje de la calle cuando hablaba de eso cuando empezaste lo de los trenes más allá de esa lectura interpretativa que se hace la calle es muy jodida o lo público en general es muy jodido porque lo público es libertad ¿no? y entonces nosotros lo que intentamos de la señal es darle un orden ¿no? a ese caos que es un caos ¿no? ese orden tira algunas líneas algunas líneas nada más porque después la libertad de la calle vuelve ¿no? y vuelve todo ese caos lo más difícil es y esa es la pregunta es como una vez que lograste que es muy complejo ¿no? me hiciste acordar yo crecí en Río Cuarto en Río Cuarto hay una armería y una cosa es que debería dejar de existir un lugar de venta de armas o sea deberían dejar de existir esos lugares la armería la armería de Chessy tiene un carrusa la calle completa hasta la otra vereda y no es el consejo liberal tiene 50 años el cártel ya está todo oxidado todo eso hablo con el urbanismo ahí dice no vamos a hacer un orden de los carteles de la ciudad poner un shopping en cielo abierto todo un discurso así y bueno y el cartel de Chessy ¿cómo va a hacer una familia que ya es tercera generación de armería que ese cartel es una institución de la ciudad para hacérselo sacar imposible imposible yo veía todos esos carteles como hacer lograr sin ser agresivo sin ser represivo generar ese patrón para poder visibilizar lo que uno quiere ver más allá del diseño la tarea difícil de sin sin la violencia si tiro todo y empezamos nuevo ¿no? que es lo que realmente hay que hacer la pregunta es ¿cómo hacer para que estos diseños como el del cartel de calle perdure que es lo que me pareció fascinante perdure en el tiempo de esa manera ¿no? estaba hablando de trabajo 50 años 30 años 20 ya pero no solamente que perdure en el tiempo físicamente sino en modernidad de la cosa ¿no? del diseño eso me parece no, no lo primero que se preguntaban los administradores este una de las tres empresas que eran las cuales trabajábamos en en las trenes como negocio decían pero ¿cómo le vamos a sacar el amarillo a Habana? este se nos va a ir el cliente este chao local no está más todo se puede las leyes son así este y la gente de Habana como la gente de Starbucks y otros que siguieron estando este tuvieron que admitir de que estaban en la estación más linda del mundo este vienen turistas de todo lado del mundo venían antes de la pandemia a visitar a retiro como este porque además quedó extraordinaria después de la limpieza que se hizo este lo que lo que menos hicimos fuimos nosotros que en definitiva hay son una docena de señales este porque no es muy grande pero la limpieza con que este se trató al al lugar arquitectónico fue extraordinario hay un solo fracaso que yo tengo ahí que no lo logré no lo logré convencer a pesar de lo que empujé que siendo como es un patrimonio del de la nación no hay ninguna señal cuando uno entra de que usted está pisando este patrimonio de la nación no lo dice en ningún lado lo cual me parece un sacrilegio esas cosas hay que decirlas hay que comunicarlas no no hay tantos lugares de esa belleza y de esa importancia y de esa historia este eso para mí fue un error de la Comisión Nacional de Monumentos que no lo quiso ver se les pasó estaban en otra problemática hay muchos problemas estatales en fin no no era tan difícil poner tiene dos entradas importantes la estación eran dos señales que tenían que decir yo no inventé esto anduve por Europa caminando en lugares donde me informan eso que usted está entrando a este lugar este sitio histórico tiene esta antigüedad y fue construido por Juancito no sé son cosas que hay que comunicarlas al mundo porque eso jerarquiza el lugar eso hace este admito admito de que uno este trabaja también con la emoción este pero para nosotros no era un trabajo más era la mejor estación del mundo este no también queríamos hacer terminar el proyecto nos contrataron para cuatro estaciones le debemos plata al Estado él nos contrató la empresa nos contrató para hacer cuatro estaciones y no hicimos la cuarta que era La Plata que es muy linda es una estación chiquita muy simpática en realidad lo hicimos el proyecto está entregado a un manual de La Plata pero no se llevó a cabo este cual nos quedó en el tintero allí porque por cambios de gobierno estas cosas ahí Javier Antonio Parra dice quiere quiere hablar se le fue el niño y va a hablar el padre sí bueno siempre en esta cuestión de pandemia tienen que estar estamos los dos ahí bueno muchas gracias Raúl primero de conocerte y de escucharte esta sensibilidad que decís yo soy profesor en edición industrial en primer año en edición industrial entonces te quería preguntar ¿dónde se aprende o o cómo aprender esta 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 sensibilidad yo como trayecto en mi carrera la aprendí después de recibir quizás esto que decimos la semántica la ver más allá de lo evidente esta cuestión que tiene que ver las las cuestiones por ejemplo simbólicas ¿no es cierto? con la con la representación gráfica ¿no? en el diseño también es decir la sensibilidad desde los puntos de vista de todos los sensores que tenemos es muy importante en el diseñador en la persona en la cual diseña captar esas señales para que sea una cuestión objetiva y no subjetiva ¿no? entonces ¿dónde uno puede llegar a ser pie o anclar ¿no es cierto? yo tengo una teoría en el sentido que uno tiene que ser el acto de diseñar era una cuestión cultural para mí ¿no? entonces en ese sentido hay que hablar en todos lados no solamente en diseño en la técnica en la producción sino que aquí está el teatro hay que leer es decir ¿cómo hacer para realmente despertar esos resortes sensoriales que necesitamos de los diseñadores ¿no? no todas estas cosas no 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 se no se enseñan en en un lugar físico este son actos culturales nosotros trabajamos con nos hacemos ayudar con primero con este psicólogos nos hacemos ayudar con este distintas este personas que nos este realmente estamos hablando de la función social que tiene el oficio y si ustedes se dan cuenta la directora de este estudio que en el cual estoy es mi hija es este administradora estudió administración de empresa dirige este estudio de diseño y obviamente es la mejor diseñadora del estudio poder captar la necesidad de la entidad que nos que nos encomienda una tarea no te lo puede enseñar nadie eso evidentemente lo capta uno o no lo capta depende de su capacidad intelectual creo que por eso les decía al comienzo de todo que esta charla no sé hasta qué punto es una charla de diseño la función social del diseño este es para proteger el entorno de nuestras complicadas ciudades las comunicaciones tienen que ser útiles si bien tienen que ser estéticas pero hay que evitar el abuso el rumor visual hay que apuntar al bienestar es el punto central de toda nuestra acción cómo hacer para que el que transita en la calle se sienta mejor la gente ¿qué quiere? cariño la gente quiere que se la complazca se la ayude vos hablás de sensibilidad es que los enfoques humanísticos deben responder a un planeamiento urbano y ahí caemos los diseñadores los comunicadores los señalizadores porque estamos hablando de enriquecer el entorno tiene que adoptarse aportar valores debemos aportar valores trascendentes hay que establecer ese diálogo cercano la comunicación es diálogo si no hay un ida y vuelta y obviamente lo afectivo con el prójimo qué sé yo después sí tengo que construir una señal que deba ser de chapa y que va a estar amurada y cómo la voy a poner los tornillos ahí lo llamo Pablo y me diseña un mejor soporte cada uno con su granito de arena creo que hay que poner humor y servicio en la calle creo que hay que tratar de sonreír para que sonriamos todos no es fácil y no se dan las condiciones y menos en este momento en este país o sea que estamos hablando casi de utopías este pero bueno este es el desafío que tenemos los argentinos yo siento que tuve este desafío este hace más de 50 años lo vengo teniendo es así no todos los días salgo a la calle este a solucionar un problema de comunicación los tenemos todos eh y Javier eh somos comunicadores pero no es no es un rol solo nuestro este es este es el mundo por eso que eh no sé quién te enseña estas conductas que hay que tener Raúl quiero quiero preguntarte en base bueno un poco en línea con lo que el profesor te estaba preguntando porque en primer lugar bueno felicitarte por la por la presentación por la por la inspiración que fuiste generando en en cada uno de los puntos que nos mostraba en los siete en los siete caminos de estos proyectos que nos nos presentabas eh de alguna manera la enorme capacidad que tienen ustedes sintetizar de poder sintetizar eh para poder mostrar algo que que busque esa identidad esa información esa estimulación es impactante tienen ahí una capacidad enorme que creo que es uno de los de los elementos claves para para todos los que estamos en la charla de entender que esa búsqueda lleva a a generar esa esa capacidad de sintetizar ahora en ese camino de la idea a la concreción de la idea al taller la puesta en marcha la presentación en el lugar y lograr ese resultado ¿ustedes generan un método generan una estructura para llegar o ese camino es un poco zigzagueante en función del cliente del momento de la situación contanos un poquito ahí la cocina de cómo lográs ir de la idea al producto terminado que mostrabas muy bien en las imágenes sí cada yo hablaba del camino que cada proyecto tiene su propio camino porque somos todos distintos la empresa es distinta a la otra esa institución es distinta esto hace que cada estrategia de proyecto también varíe para adaptarse tenemos que ser como camaleones adaptarnos a la necesidad y a la forma de trabajar que se espera de nosotros no yo me acuerdo de haber entrado en retiro éramos 4 o 5 llevando un prototipo de una de estas señales que hicimos escala 1 en 1 llevamos una señal y la entramos a la oficina del directorio de trenes con una señal sin color negra gris oscuro realmente nos fue parecía muy mal en la reunión porque no les gustó para nada son las señales que hoy están en en la estación 11 que quedó ese color porque ahí funcionan muy bien es una estación mucho más caótica mucho movimiento de gente hay que ser muy claro contundente que hacer como más duro en la comunicación pero bueno llevamos este les hicimos contratar un proveedor una vez que tenían el proveedor le dijimos bueno este proveedor requiere necesariamente que tiene que hacer un prototipo de una señal porque de esta luego hay que construir un montón así que buscar las soluciones le inventamos este alma celeste que queríamos bueno el diseño industrial lo aprobaron después dijeron bueno queremos verlo colocado así que se hizo una colocación de esa señal este eso fue en retiro en la primera de las estaciones que se implementó ahora cuando fuimos a constitución lo hicimos este de otra manera por eso digo que cada proyecto a su vez tiene este variantes allí no hicimos un prototipo sino que hicimos porque la constitución tiene un una sala mucho más grande entonces la escala era evidente que tenía que ser distinta por lo cual fabricamos ese banner que mostraba que nos parecía enorme cuando lo vimos hecho dijimos esto es una barbaridad colocada en increíble como hasta podía haber sido más grande en fin se hizo esa colocación con cliente mediante con este éramos 20 personas mirando colgar una telita para definir este altura tamaño de letra color en fin sirven para eso los prototipos la industria del prototipo es fundamental en la señalización porque necesariamente uno tiene que saber cómo va a estar construido esto las señales de los hospitales en su momento nosotros fuimos a buscar una fábrica de cocinas que hacían estas chapas enlozadas y les preguntamos si nos hacían un prototipo pero teníamos que imprimirles en serigrafía previamente la gráfica a esas chapas que luego iban a estar en un horno a 800 grados bueno funcionó y es indestructible esa chapa porque es como una cocina pero son investigaciones que uno sale a la calle a desarrollar el proyecto para ver cómo se puede producir la idea de forma más la idea los procesos varían te digo Javier de proyecto a proyecto hay proyectos donde se requiere más tecnología de vidrios y de ploteados y entonces vamos a proveedores en esa área y bueno ahí veo cartelitos José Antonio Guevara ha levantado la mano ¿será la mano de taxi? esa misma está pidiendo el taxi la mano la mano de taxi la primera vez que la llevamos a la calle luego la metimos en una bolsa la escondimos y nos volvimos corriendo al estudio moríamos de vergüenza porque le habíamos pifiado en tamaño totalmente no nos imaginábamos que había que tenía que tener un metro de largo era el desconocimiento yo tenía 20 años hace 50 años bueno hay también prueba de este testeo en escala uno en uno también que tanta importancia no oigo perdón ahí no sé si se escucha si ahí está mejor José se escuchaba lejos quizá el micrófono no bueno yo iba a un punto iba a hacer un comentario respecto a un punto que me parece que en muchas circunstancias es un factor común en los trabajos por estar situados en la vida pública ¿no? y me refiero concretamente a la intervención humana sobre estas señales que están proyectadas para para mucho tiempo en un espacio público y bueno y en relación a esta intervención humana podemos pensar en términos de un vandalismo pero quizá hay alguna otra que usted me puede comentar alguna otra característica de intervención humana sobre las señales y bueno y en relación a eso si cuáles son los recursos las estrategias de autoprotección que tienen las señales para poder tener una vida más extensa o de mejor calidad eso por un lado y por el otro lado si existe también alguna pues si se puede proyectar la convivencia de la señal con este tipo de intervenciones no seguro este es una de las cláusulas de todo proyecto es pensar en la durabilidad de lo que se construya necesariamente hay que implementarlo de la manera que más se adapte al requerimiento al lugar donde va a estar hay lugares que tienen más riesgo que otros eso es evidente pero el hombre es muy particular por eso lo cuento en la charla afecta al entorno a su propio entorno lo daña con alevosía es sorprendente yo un año después de haber hecho estas cigüeñas habíamos impreso una cigüeña a tres metros en unos grandes vidrios del hospital Durán y yo no creo que las embarazadas entraran ahí y rayaran la cigüeña pero un año después lo que yo vi era penoso ver cómo estaba afectada se había serigrafiado en el vidrio con una tinta especial inglesa que el proveedor había conseguido estaba muy bien hecho lo lograban dañar es increíble de manera que no hay defensa alguna en la calle es así a mansalva imposible salvarse de la inclemencia porque además está el tiempo está el sol la lluvia obviamente en el exterior hay otros componentes que intervienen a nosotros nos encantan estas señales de madera estamos haciendo aquí en la escuela todas las aulas con una madera biselada muy lindo eso no podría llevarse al exterior porque no bastaría las del exterior se están pensando en acrílico bueno el material se piensa en virtud del lugar en donde va a estar pero luego está el hombre luego interviene yo no sé lo que van a hacer los alumnos si no van a ponerse a poner corazoncitos grabar encima de estas hermosas señales de madera no este es imposible saber hasta donde hasta donde llega la mano salvaje del ser humano este pero bueno este que este somos así y creo que no cerremos las escuelas creo que es fundamental educar creo que todo esto tiene mucho que ver con la educación los actos culturales son así este no no se puede descuidar ese flanco de la humanidad porque estamos en un momento en donde se le puso el ojo violentamente sobre el tema con justa razón lo vemos todos en nuestras casas los hijos los nietos todos sufriendo tiene que ver con la educación con la cultura con la humanización con la sociabilidad que tiene que ver con el diseño no es muy poquito creo que que nuestro trabajo es criterio orden claridad lenguaje comunicación síntesis en la comunicación como decía Javier tenemos que resolverlo con la mayor síntesis ¿por qué? porque no hay tiempo porque uno va de un lado a otro los inputs que recibe tienen que ser ajustados a esos tiempos que hoy no existen por eso existen los símbolos por eso existen las palabras justas no bueno hablando un poco sí señor te muteaste Carlos me parece gracioso qué gracioso estábamos hablando de los tiempos se nos está acabando el tiempo a pesar de que podríamos estar charlando ya voy a buscar una cerveza y seguimos no tengo ningún problema pero bueno tenemos esos límites hablamos con José Luis hace un rato de decir bueno esto no termina acá esto empieza acá hablábamos con Pablo esto es una un acercamiento que hemos hecho a Raúl y su estudio y que va a ser el inicio de un montón de cosas que vamos a hacer hacia adelante así que al contrario de cerrar la charla la dejamos abierta para más adelante tenemos en el estudio muchas maquetas y prototipos que hemos ido robando en el tiempo así que es posible verlas tocarlas y explayarnos más así que no faltará alguna visita que es muy común que vengan estudiantes del interior a visitarnos porque están las puertas abiertas para más allá de la pandemia actual esto es posible así que no faltará oportunidad para seguir hablándolo viéndonos y presencialmente que es definitivamente otra cosa yo cuando estoy hablando como digo justamente que esto es un diálogo que es un monólogo es terrible en este momento los veo a ustedes 3, 6 como 9 no es lo mismo cuando uno está en el escenario y ve la gente y ve que uno se levanta y se va logré aburrirlo me llama la atención y tengo que contar un chiste rápido para amenizar creo que la presencialidad no se puede evitar no es comparable con nada así que espero que la próxima la podamos hacer si no se puede repetiremos el tema da para muchísimo tenemos tantos proyectos aquí yo hoy seleccioné 7 proyectos porque estaba hablando de determinadas cosas supermercados heladerías lugares comerciales de todo tipo los shopping y bueno ha sido nuestro trabajo de siempre así que muy muy agradecido Raúl realmente la verdad este ha ha movilizado ha hecho una presentación la verdad muy linda muy muy completa y como dijo recién Carlos Carlos Basócal queda una puerta abierta queda una puerta muy abierta para que podamos seguir profundizando digamos toda esta esta maravillosa profesión que es el diseño y tan cargado digamos de emocionalidad y de vida porque sin eso no tendría sentido así que yo de mi parte muy agradecido muy contento de haber estado participando de esto que vuelvo a reiterar no es mi especialidad para nada pero me atrapó así que yo en todo caso si estabas en un auditorio no era de los que me iba a dormir digamos así que no iba a tener necesidad que me cuente algún algún chiste te felicito de nuevo muchas gracias bueno la comunicación la comunicación es el tema la seguimos en cualquier momento aquí el único culpable creo que es José Luis así que José Luis bueno yo simplemente antes de darle la palabra a Pablo pedir que encendan todas las cámaras para hacer la foto la foto de cierre y si ya lo dejo a Pablo así nos queda para el recuerdo a ver si vamos extendiendo la cámara que hubo más de 75 participantes y hoy a dos horas de la charla en 60 58 entonces has batido el récord de interés en la conferencia he empezado charlas de 200 que a los 20 minutos quedan 5 así que la presencialidad se ha sido buena digamos en lo que es una clase me alegro me alegro la presencialidad en la virtualidad bueno ya nos empezamos el nuevo vocabulario bueno chicos sonrían así sacuemos la foto sonreí Vicente buenísimo bueno gracias a todos por participar y Pablo que sos el que coordina la carrera no Pablo yo la verdad que me quedé reflexionando muchísimo nosotros ahora en los niveles 2 y 3 estamos trabajando con equipamiento con señalética cuánto por explorar cuánto por salir a la calle cuánto por hablar con las personas me parece que es fundamental eso y Raúl realmente agradecido porque ha servido esta charla como un disparador emotivo yo sé que muchos se van a querer sumar a la siguiente encuentro muchos van a querer participar de este programa que tenemos en conjunto con la Secretaría de Planificación así que ya muchísimas gracias te tomo la palabra en que te vamos a ir a visitar y también te prometo que como hicimos hace 15 días cuando nos reunimos a charlar me dijiste Pablo yo quiero ir a comer un asado te voy a estar esperando en San Francisco con un asado y con los casi 100 chicos de diseño que la verdad que nos encanta compartir esos momentos de verdad te felicito por tu trabajo y te agradezco quedó grabado lo del asado Pablo pensé que había cortado quedamos quedamos grabados con el asado y nada te voy a mandar después un poco esta bibliografía que salía ahí no sé si alcanzaron a ver cuando estuvo poco me parece que acá hay un solo tema cuando me preguntaba recién cómo se aprenden estas cosas es pura investigación hoy si entras en Pinterest o no sé en Google tenés tanta fuente de información después hay que saber decodificar qué es lo que sirve lo que no sirve pero investigar investigar leer mirar hay un libro fantástico norteamericano How to See cómo ver las cosas a veces uno mira y no ve es fantástico no siempre en la calle vamos caminando y viendo todo vamos mirando pero no viendo todo es apasionante bueno los saludo y la seguimos gracias muchísimas gracias un abrazo gracias a todos gracias 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 gracias